Que vuelva en mi samba la silba y la va, me díselo Si te pones triste, piensa que en la noche embrujada estoy yo Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdura el amor Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdura el amor Que toda la cuna vibre con el eco de cada canción Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Como te dije al comienzo No hay ciudades silenciosas, cordilleras selladas, ríos que discurran sin ruido Pampa con siete candados, selvas quietas, pueblos dormidos, ni patria callada Hasta este momento estuvimos dándote música y voces que ensanchan la patria Esto fue Música que programó Juan Ojeda Con la operación técnica de Andrés Costilia El servicio informativo de FM Trujui Yo soy Julio Merediz Sin dudas Eso nuestros consejos harán que tomes la mejor decisión a la hora de adquirir un producto o servicio Prestales mucha atención Inicio de espacio publicitario verano dos mil quince Su radio le da la hora Ocho horas Un minuto Lo que escuchamos en mi radio es genial Mi radio me da amor sin fin todos los días Es que mi radio Es pura adrenalina Sus canciones me atrapan Me llena el borde de la locura FM Trujui FM Trujui 90.1 FM Trujui 90.1 90.1 FM Trujui Es que mi radio Es pura adrenalina Sus canciones me atrapan Me llena el borde de la locura Es que mi radio Es pura adrenalina Sus canciones me atrapan Me llena el borde de la locura Es que mi radio Es pura adrenalina Sus canciones me atrapan Me llena el borde de la locura Ahora, vos podés formar parte de la programación de FM Trujui Vení a hacer tu programa de radio a un costo súper accesible FM Trujui Te ofrece Instalaciones totalmente equipadas profesionalmente Wi-Fi Sala de producción Estudios de grabación Servicios de locutores Transmisión en HD por internet con servidor propio Consultas al 44 55 53 64 Por mail a programación Arroba fmtrujui.com.ar Nextel 599 asterisco 1961 FM Trujui 90.1 Somos una radio que crece día a día Junto a vos La música es parte de tu vida No te imaginas la vida sin ella Para que nadie te la quite Adi Capif protege y defiende Todos los derechos de los intérpretes Y productores fonográficos del país Por eso Adi Capif protege tu música Nace un pueblo nuevo Ciudad Santa María Con fecha 17 de junio de 2009 El Senado Y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Sancionan con fuerza de ley 14.018 La creación de la denominada Ciudad Santa María En el Partido de San Miguel El nombre elegido para la nueva ciudad Santa María tiene sus fundamentos En la presencia de una gran cantidad De instituciones religiosas Con un trabajo histórico Que contribuyeron a forjar El crecimiento de la zona oeste De la localidad de San Miguel Ciudad Santa María Está conformada por los barrios Santa Brígida La Estrella Los Paraísos La Gloria Parque San Ignacio Colegio Máximo Trujuy La Guarida Mitre San Ignacio Cuartel Segundo Castelo Don Alfonso Macabi Sarmiento San Antonio Constantini Colibrí Parque San Miguel La Manuelita Y Bello Horizonte Con la creación de la ciudad Se contribuye A un crecimiento equilibrado Del Distrito de San Miguel Se fomenta A regiones comerciales Alternativas Al centro comercial actual Para brindar mejores servicios Y prestaciones a la comunidad Con asiento en el lugar Se favorece El desarrollo social Educativo Y cultural Y permite generar Un marco normativo Para que desde el municipio Se puedan desarrollar Programas Descentralizados En la región Ciudad Santa María Nace un pueblo nuevo Con identidad propia Vínculo E instrumento de unidad De los barrios Confiamos en que todos estos consejos Fueron más que útiles para ti Es momento de seguir juntos Fin de espacio publicitario En tu estación de verano 2015 La temporada más caliente del año La radio más refrescante de este verano LRI 404 FM Trujoy 90.1 MHz Subimos y bajamos la temperatura Cada 3 minutos ¿Qué tal? Muy buen sábado 21 de febrero de este 2015 ¿Qué se las trae? Esto es Gente Necesaria Estamos en la FM 90.1 Trujuy Ciudad de Santa María Y vamos a comenzar la mañana saludando a los que no están En este caso Augusto Díaz está en el Valle de la Luna Este vecino se fue a pasear Y no piensa volver todavía Dice que ahora está sacando fotos Y va a contar toda la cuestión turística Que ha podido vivir ahí en Córdoba En San Juan Betty Soto Mayor Esta vecina muy emprendedora Con respecto a los vínculos de su comunidad Que además es docente particular Ha estado anoche Hasta las 12 de la noche preparando alumnos Para rendir Lo cual indica que le deseamos un muy buen descanso Y que el próximo sábado nos va a acompañar Porque ha hecho algunas cuestiones así Técnicas con sus vecinos Y la vamos a esperar Betty si estás por ahí Y si estás dormida que tengas un lindo descanso Está muy muy agotada Porque esto de la escuela hoy se las trae Y Calazán con su columna Con respecto al género Y las voces de las mujeres ante la violencia Está llegando Está en camino Así que bueno voy a comenzar la mañana Hablando un poco de las cosas que he hecho Para la radio durante esta semana En realidad estuve charlando con la señora Amalia Alcura Que prometió venir una educadora Nacida en Corrientes Con muchos años de experiencia Y dijo que iba a venir Que iba a estar presente Tenemos que charlar sobre educación En algún momento era algo pendiente En algún momento lo teníamos que hacer Y bueno hoy es el día ¿Si? Y la doctora Castro Que fue muy poquito el tiempo que tuvo Va a volver Ella es pediatra Y si es posible lo va a hacer hoy Porque tiene muchísimas ganas de difundir Y de hacer un poco de prevención en salud ¿Si? Así que Y quizás venga con su compañero Jorge Correa Que es un escritor local Que tampoco pudo desarrollar muy bien Sus cuentos Esos fantasmas De la subordinación Son varios cuentos Son varios cuentos Una antología Que no pudo desarrollar también por falta de tiempo Y lo que quería comentarles Es que Usted que está del otro lado Darles las gracias Por estar allí De ese modo Vamos como dice el eslogan De boquita en oreja Creando este vínculo Para tener más o menos idea De lo que hice esta semana El primer tema que elegimos En gente necesaria Para iniciar, digamos, la mañana Tiene que ver con un actor latino Muy famoso en Hollywood Que es Antonio Banderas Y esto es en referencia A que fui a ver la película De la que tanto se habla Que es Las 50 sombras de Grey Para esto estuve un poquito ahí pispiando Y la autora Es una inglesa De 51 años Escribió las 50 sombras de Grey Cuando tenía unos 48 Le puedo asegurar Que está juntando con pala, eh Porque ya Se han filmado los derechos Para hacer dos películas más Y no, no voy a adelantar mucho Es para analizar Realmente Quiero compartirlo con usted Que está del otro lado Vecina Es una película Interesante Y no es para Guardársela Es para charlar Es para conversar Nos podemos quedar Cualquier cosa Con los accesorios Que muestra la película En la parte más erótica O nos podemos quedar Con lo más profundo Del ser humano Cuando se siente Completamente indefensos Sí Los seres humanos, eh Indefenso ante los instintos Sí Muy, muy interesantes Para debatir sobre todo un tema Que nunca se lo trata En profundidad Y con cariño Con respeto ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si podemos A ver qué pasa con Antonio Bandera Y esta balada del mariachi Y esta balada del mariachi Soy un hombre muy honrado Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, limonera de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, limonera de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, qué amor Ay, mi morena de mi corazón Bueno, ahí estábamos con la canción del mariachi Hace mucho que no la escuchaba Y en particular tenía ganas Porque tiene que ver con estas cuestiones que tenemos las mujeres De fijarnos algún tipo de formato En cómo deberían ser los varones Cómo deberían ser desde estéticamente O la parte de seducción Todo esto viene a colación De que Cinemarks me permite Gracias a gente necesaria y a que trabajo en la radio Ir todos los jueves a un estreno Poder ver y después venir y contar de qué se trata Así que la sombra, esta sombra de Grey Grey es un joven de unos 27 años Muy exitoso, poderoso, económicamente Muy, muy poderoso Esa gente que tiene un auto para cada día de la semana Totalmente irreal, ¿no? Pero bueno Y ella es una joven de 21 Una niña Una niña, sí, esa es la palabra Una niña que trabaja y estudia Y que es cándida, ¿sí? En todo el amplio sentido de la palabra Se llama Anastasia Anastasia y Cristian A ver, ¿por dónde empezar? Obviamente que es sumamente erótica Es la relación entre ellos Pero lo que quería destacar De esta película Que se basa en el vínculo de dos jóvenes Donde ninguno de los dos miente Y donde el muchacho en particular Le dice a Anastasia Que además de no ser romántico Ni regalar bombones Ni hacer nada de estas cuestiones así Accesorias No duerme con la muchacha No va a dormir No desea caricia Solamente desea su sexualidad Se lo aclaró desde el vamos Y la muchacha accede Y se confunde todo Cuando se mezclan los sentimientos No se puede contractuar O sea, no se puede hacer un contrato Con los sentimientos Pero hoy había dicho La indefensión del ser humano Frente a los instintos Cómo queda deshecho Por más poderoso que sea Y dominación que tenga Sobre las cosas materiales No se puede hacer dominio De la cuestión espiritual La parte del alma La parte sentimental Y de eso se trata la película En realidad son tres libros Es una triología Y acabamos de ver en el cine La primera Que se llama 50 sombras de Grey Como estaba diciendo Pero hay otras Hay otras dos más Supongo que vendrá el año que viene La segunda Que se llama 50 sombras más oscuras Y la tercera Quizás para el 2017 50 sombras liberadas Así que según lo que yo vi Sinceramente en esta película Podría hablar De lo que sucedió En la pantalla Y fuera de la pantalla Había aproximadamente Un 80% de mujeres en el cine Iban desde adolescentes Hasta abuelas Como yo Se sentían muchas risitas Así como incómodas Y como para salvar De algunos silencios Interesantísimo Calazán Vas a participar Porque te la voy a recomendar Becker Buen día Becker Sí Bien Este Tendríamos que ver Las chicas A esta película Y charlarla después ¿Sí? Y de lo que sucede Afuera Es que se genera Una serie de comentarios Y de charlas Que bien Está muy bien Charlar acerca Del erotismo Que le pasa a la mujer Con el erotismo En ningún momento Este La película Trata de De ser muy profunda Eso Porque le pone Digamos Muchos planos Y muchos minutos Al paneo De una habitación Con objetos Para Acompañar la sexualidad ¿No es cierto? Entonces Ahí es donde Me doy cuenta Que no es la intención Que reflexionemos Acerca Del erotismo En sí Pero se desprende Es imposible No pensarlo Así que Si alguien Está interesado En este tipo De película Es para ir a verla Si tienen Una amistad Con alguien Con quien se puede Pensar en voz alta Y hay que ir Con una amistad A verla ¿Sí? Y si no Hay que ir Solo Y ya está Sola Y ya está Así que Esa es Más o menos A grosso modo Las 50 sombras De Grey ¿Sí? Hay algo más Para decir Pero bueno Lo vamos a dejar Yo le daría De 1 a 10 Le daría Un 6 6 y medio 7 ¿Sí? No es muy profundo No, no Por ahí la temática Es interesante Lo que pasa Que está acompañado De tanta Cuestión comercial Es más El día de San Valentín Se sugirió Regalos Que tengan que ver Con objetos Que acompañan La sexualidad Como esposas Látigos Cosas de cuero Entonces Todo eso Como que tiñe La posibilidad De analizar Y de hacerse preguntas En voz alta ¿Entendés? Y es una pena Porque Nos debemos Las mujeres Todas Charlas Charlas En serio Con tranquilidad Con sinceridad Acerca de las Acerca de las cuestiones Que nos Ocupan Y nos Preocupan Sobre Nuestra propia Sexualidad Son cosas Pendientes Todo el mundo Lo da por Obvio Nada Es obvio Si el erotismo Si el erotismo Es algo cultural Varía Con las Con las Sociedades Con las Comunidades Eso varía Hay muchos Estigmas Acerca Del erotismo Y de la Sexualidad Sobre todo De la mujer Que desde el relato Originario Occidental Y cristiano Carga Con una Cuestión Bastante Difícil De salir Que es la Culpa Una cuestión Que se Origina Con una Toma de Decisión Acerca de Que se hace Con el Conocimiento Y que la Mujer asume Como que el Conocimiento Es parte De ella Y toda Esta Cuestión Que en El En el En el rol De Anastasia De esta Muchacha Que sufre Porque desde Que comienza La película Y lo ve Por primera Vez La primera Escena Donde lo ve A Grey Trasta Villa Tarta Mudea Se le caen Las cosas Se pone Colorada Se le mueve El piso Se le mueve El piso Carazán Y como la otra Persona El otro Empieza A empoderarse Cuando ve En Anastasia La inseguridad Empieza A subirse Como No sé Cobra La dimensión De Cinco metros De alto Porque Desde como Mira Como habla Como mueve El cuerpo Lo hace Con una Autoridad Y con una Seguridad Que cada vez Se achica Más Anastasia Y eso Es muy Interesante Porque eso No solamente Pasa En los Vínculos Románticos O entre Un varón Y una Mujer En la Vida Cotidiana Cuando uno Saluda A otro Siempre Hay uno Que está Con una Actitud Un poco Más Fuerte Y así Se entablan En los Diálogos Digamos Más Más Sencillos Una Cuestión De Asimetría Una Cuestión Así De Poder Asimétrico Eso Es interesante Estas Películas Buen día Calazán Buen día ¿Cómo llegaste? Bueno Hoy llegué Bastante bien A comparación De los otros días Bueno Calazán Viene de Barrio Las Acacias Que está cerca Del barrio Parque Jardín En la ciudad De José C. Paz Que es distrito También Y Tiene una columna En particular Que hoy Como Augusto Está Por el Valle De la Luna Tu vecino Sí Y Beatriz Soto Mayor Ayer dio Clases Particular Hasta alrededor De las Dos y media O una De la mañana Con razón Por eso no vi No Además Como No Ella cumplió Pero apurada Además Por una cuestión De cansancio Y Esto que los muchachos Se acuerdan Que tienen que rendir Una materia Después del 15 De febrero Y todos Tienen ataque De que alguien Los oriente En fin Y bueno Hoy vamos a charlar Un poquito Sobre educación Y a raíz De eso Que bueno Que Betty Está Espero que descansando Porque se agota Bueno Se lo merece Entonces Sí 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 Y por otro lado La doctora Castro Que vos conoces Muy bien La pediatra Se va a dar Alguna vueltita Porque tenía Muchas más ganas De seguir conversando Acerca de De un proyecto Que está haciendo Sobre alimentación Obesidad La infancia La infancia La señora La señora Amalia Alcura Docente De muchos Muchos años Cuando digo Muchos años Más de 40 años Dedicados A la educación Calazán Sí Es vecina tuya Amalia Alcura Ha sido titular De la escuela Las Acacias Una escuela Histórica La 29 La famosa 29 29 Con los números Viejos De General Sarmiento Cuando se dividen En tres distritos Se renumeran Las escuelas Y la 29 Pasa a ser La 4 De las Acacias Con una historia De aquellas Porque en el En el año 1954 Se inaugura Así que Estuve presente En el patio De esa escuela Cuando cumplió 50 años Y aparecieron Directoras De ese patio Que tenían Muchos años Y estaban allí Y fueron homenajeadas Y gente que ya iba Por nietos En la escuela Muy linda La comunidad Con una historia Es una escuela tradicional Es una escuela tradicional Así en el mismo El modelo que tiene De las escuelas De antes Pero No deja de ser linda Sí Escuchaste la aclaración Que hiciste ¿No? Tradicional Pero no deja De ser linda Claro Porque bueno Ahora es como Que uno ve Muchas escuelas Que tienen Mucho vidrio Mucho edificio Y todo Y de repente No sé Como que No me llega tanto O decir Por la arquitectura Sí Bueno Le cuento Usted que está Del otro lado Las acacias En la escuela 29 Tiene un patio Casi es tan ancho Como la avenida 9 de julio Tiene un patio Que si fuera Más grande el portón Y entran camiones Por ahí O sea que Ir al recreo En esa escuela Es realmente Los ojos De los chicos Me imagino ¿No? Que ese patio Tan enorme Me acuerdo Que fue la banda De La Lemos A tocar A hacer todo Un popurrí Para la vecindad Del día de los 50 Muy lindo Y al poco tiempo Amalia Alcura Se jubila Y se va De la escuela Estuve presente Cuando ella se jubila Y como Recogió El cariño De los chicos De sus hermanos De sus madres Sus abuelas Muy interesante Lo que es la trayectoria De un docente Cuando en el caso De Amalia Que iba con guardapolvo ¿No? Guardapolvo blanco Prendido adelante El tradicional Como decís vos Se paraba En el patio De la escuela Carazán Imaginate Son más o menos Diez filas Diez grupos Diez maestras Y entraban Todos perfectos Porque es enorme El patio de la escuela Y además de saludar Preguntaba el día lunes Quien había cumplido años Entonces levantaban la mano Por ahí alguna maestra también Y cantaban el feliz cumpleaños Claro En vez de las ocho Se hacían ocho y cuarto Pero los chicos pasaban al aula Después de charlar con su directora Iban tan tranquilos caminando Bien Con su maestra Bien Eso hacía Amalia en la escuela Daba la bienvenida Hacía un comentario Si había sucedido algo A nivel nacional O internacional Que hubiese repercutido mucho En los medios de comunicación La directora se pronunciaba Sobre eso Daba su opinión Claro ¿No? Y ahí como que creaba ese clima Que todo el mundo entendía Que se iba a ir a un lugar Donde te sentás Y hay una situación De aprendizaje Y de enseñanza Y es cordial Sí Y no hace mucho Te estoy hablando Esto del 2004 2005 2006 En el 2007 Yo salgo de esa escuela Y fue muy lindo Aprender eso Ver Era la primera directora A la que yo le hacía De co-equiper Era su vice Y ahí me di cuenta Que estaba al lado De alguien De quien tenía Que aprender Ay que lindo Amalia Ojalá que vengas Amalia Te voy a dar un beso Además tiene Esa tonadita Correntina Y esa manera Tan sencilla De hacer algo complejo Sencillo Ni quiera saber Calazán Las veces que fue A observar clases Y algún maestro De esos Que ella lo lleva ahí Entre ceja y ceja Y lo llevaba A dirección A puerta cerrada Y tuve Que estar presente Porque por ahí Hacía el acta Le decía Las cosas Tal como son Si no querés A los chicos Si no te gusta Lo que haces Fijate Le decía Cuánto más Podría aprender eso Esa directora Que daba invitaciones Por elevación De que te podrías Ir a una fábrica Te podrías ir A vender autos Pero si no querés A los nenes ¿Qué haces En el patio De la escuela? O en el aula? Así que Aprendí muchísimo La estoy esperando Y con respecto A las 50 sombras De Grey Fui a ver Otra película más Esta semana Después Si tengo un ratito Comento Me impactó Tardé Un par de horas En volver A tener calma Estaba como Angustiada Por Anastasia Porque creo que En un punto Somos todas Anastasia Que por ahí Nos advierten No miente Christian Grey No mintió En ningún momento Le dijo Que era un cuco Soy un monstruo Más o menos Y ella accedió Es que lamentablemente Muchas mujeres Creen que pueden Cambiar al hombre Ah Bien Mirá Nos vamos A un temita Cualquier temita Porque ve que Y preparamos La columna tuya Dale Calazán Bien Te viniste con audio Hoy no Muy bien Vamos Cualazán Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarnos Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tanto así no es Porque a mi madre La veo cansada De trabajar por mi hermano Y por mí Y ahora con ganas Quisiera ayudarla Y por ella la peleo Hasta el fin Por ella luchar Hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero yo sé Que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tanto así no es Porque a mi madre La veo cansada De trabajar por mi hermano Y por mí Y ahora con ganas Quisiera ayudarla Y por ella la peleo Hasta el fin Por ella luchar Hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero yo sé Que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba En los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida En los caminos de la vida No son lo que yo esperaba Sin dudas nuestros consejos Harán que tomes la mejor decisión A la hora de adquirir un producto o servicio Prestales mucha atención Inicio de espacio publicitario Verano dos mil quince Su radio le da la hora Ocho horas Treinta y tres Minutos Sonamos como vos Lo hacemos pensando en vos La radio que volverías a elegir FM Trujui 90.1 Comunicación alternativa Soluciones integrales Streaming de audio y video De alta calidad Alojamiento web Diseño de páginas dinámicas Registro de dominios internacionales y nacionales Comunicación alternativa Soluciones integrales www.comalter.com Info arroba comalter.com A las tarjetas del Banco Provincia Cuanto más la pasás Mejor la pasás Este verano Disfruta de la costa atlántica Con las tarjetas del Banco Provincia Aprovecha beneficios y descuentos En balnearios Restaurantes Supermercados Heladerías Y entretenimientos Visita nuestros centros de canja habilitados Y canjea tus cupones de compra Por fabulosos premios Con el Banco Provincia Estamos de tu lado Para más información Seguinos en facebook.com Barra Banco Provincia En twitter Arroba Banco Provincia O entra en Banco Provincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires Cuid 3399-242109 Calle 7 Número 726 La Plata Nace un pueblo nuevo Ciudad Santa María Con fecha 17 de junio de 2009 El Senado Y la Cámara de Diputados De la Provincia De Buenos Aires Sancionan con fuerza De ley 14.018 La creación De la denominada Ciudad Santa María En el Partido de San Miguel El nombre elegido Para la nueva ciudad Santa María Tiene sus fundamentos En la presencia De una gran cantidad De instituciones religiosas Con un trabajo histórico Que contribuyeron A forjar El crecimiento De la zona oeste De la localidad De San Miguel Ciudad Santa María Está conformada Por los barrios Santa Brígida La Estrella Los Paraísos La Gloria Parque San Ignacio Colegio Máximo Trujui La Guarida Mitre San Ignacio Cuartel Segundo Castelo Don Alfonso Macabi Sarmiento San Antonio Constantini Colibrí Parque San Miguel La Manuelita Y Bello Horizonte Con la creación De la ciudad Se contribuye A un crecimiento Equilibrado Del distrito De San Miguel Se fomenta A regiones comerciales Alternativas Al centro comercial Actual Para brindar mejores servicios Y prestaciones A la comunidad Con asiento En el lugar Se favorece El desarrollo social Educativo Y cultural Y permite generar Un marco normativo Para que desde el municipio Se puedan desarrollar Programas Descentralizados En la región Ciudad Santa María Nace un pueblo nuevo Con identidad propia Vínculo E instrumento De unidad De los barrios La música Es parte de tu vida No te imaginas La vida sin ella Para que nadie Te la quite Adi Capif Protege Y defiende Todos los derechos De los intérpretes Y productores Fonográficos Del país Por eso Adi Capif Protege tu música Ahora Vos podés formar Parte de la programación De FM Trujuy Vení a hacer tu programa De radio A un costo Súper accesible FM Trujuy Te ofrece Instalaciones totalmente Equipadas profesionalmente Wi-Fi Sala de producción Estudios de grabación Servicios de locutores Transmisión en HD Por internet Con servidor propio Consultas al Cuarenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y tres Sesenta y cuatro Por mail a Programación Arroba FM Trujuy Punto com Punto ar Nextel Quinientos noventa y nueve Asterisco Diecinueve sesenta y uno FM Trujuy Noventa punto uno Somos Una radio Que crece Día a día Junto a vos Confiamos en que Todos estos consejos Fueron más que útiles Para ti Es momento De seguir juntos Fin de espacio Publicitario En tu estación De verano Veinte quince No paramos ni un minuto La música que más te gusta Este verano LRI cuatrocientos cuatro FM Trujuy Noventa punto uno Megahertz Veinte quince Tu verano Tu radio Vamos al aire casi con un mensaje solidario Porque falta bombilla Así que vecina Si estás muy cerquita No nos presta una bombilla Por un ratito Acaba de llegar más gente Más vecinos Acá Al estudio De la FM Noventa punto uno En este caso La doctora Castro Norma Castro Había desarrollado El sábado pasado Algunas de sus actividades Y sobre todo Algunas de las miradas Que ella tiene Sobre medicina Y Jorge Correa Se quedó con ganas De analizar algunos cuentos Buenos días Jorge ¿Cómo le vas bien? Si Charlatana Disculpe Si Le parece charlatana ¿La chusma de barrio Tiene una charlatana? No Porque la chusma de barrio Justamente me da pie Estuve escuchando Radio Vaticano Que tiene Esta emisora Y parece que Bergoglio se ha pronunciado Acerca del daño Que hace El poderoso Desde vender armas ¿No? Toda su maldad Y en una analogía Lo trae A la chusma de barrio El daño Que hace Esa señora ¿Sí? Cuando Tergiversa todo Cuando Exacto Lo exagera Y lo conecta Muy sabiamente El mandatario Más grande Que tiene ahora La iglesia católica Que es argentino Y si es argentino Sabe De que está hablando Cuando doña Rosa Se pone Con la escoba A abrir la boca Hace daño Lastima Hiere No construye Desune Rompe Entonces Hace una analogía Y dice Entre el malo malo El más grande Y el más visible Y ese invisible Los dos son malos ¿No? Así que no No pretendemos Ser chusma de barrio Señor Correa Pretendemos justamente Tratar de tirar Algo de De muy buen trato Hacia esa gente Y traerla hacia acá Es más Dijo Bergoglio Que El que habla mal Del párroco Que acaba De salir de la misa Y hacer todo Su ritual Y Y en la vereda Che ¿Viste la que vino A misa? Mirá fulanita Se acaba ahí En ese comentario De destruir todo Así que Bien tu Tu punta Correa Nuestros viejos chistes Sí Esos agrios Porque dan Dan pie Doctora Buen día Buenos días Cara San Tu columna La esperamos Hoy trajiste Dos audios Hoy traje Dos audios Uno Bueno Que venía a colación De la semana pasada Sí lo tenemos Está todo El uno Y el dos Cuando nos casemos Todo será diferente Y el segundo Las mujeres Exageran En el maltrato Bueno Aclaramos Que los audios Están sacados De una radioteca Donde tenemos acceso Archivos de radios De toda Latinoamérica Y en este caso Este De ahí los extrae Calazán Bien Calazán Sí ¿Querés que los escuchemos O vas a adelantar algo? Antes quisiera adelantar Las líneas abiertas El 44 55 53 64 Bien Calazán Ahí la gente Te pregunta algo Por ahora no Pero estaría bueno Está bueno Estaría bueno Está bueno Está bueno Y ¿De qué se tratan los audios? Tu columna hoy Bueno En realidad Lo que en este momento Yo Digamos Fui haciendo Es una Es un Digamos Ay perdón Es recopilar Las dos situaciones En una sola Porque cuando sucede Maltrato Muchas veces La chica Pide ayuda Pero No todo el mundo La ayuda ¿Por qué? Porque hay personas Que no quieren escuchar Lo que ya han vivido No lo quieren reconocer Porque eso además Implica un compromiso Con el otro Por otra razón También sería De que Hay mujeres De que han naturalizado Tanto la violencia Que Es como que Digamos Lo único Que conocieron Es la violencia Entonces dicen A ver No exageres No viste nada No te pasó nada Pero porque Ellas creen Que eso es natural Claro De lo que habla Calazán Tiene que ver Con la naturalización En medicina Desde el punto de vista médico La naturalización De la violencia Sí Sí, sí Y bueno Bueno el hombre Es un animal de costumbre Esa frase hecha Que piensan Que es una frase hecha No lo es Esas frasecitas así Tontas Esa sabiduría pura Y a veces Eso filosofía Y cuando yo digo O pienso a veces Que la filosofía Es la cosa más fácil Que existe en el planeta O la más difícil Que existe en el planeta Entonces esa frase Que dice El hombre es un animal De costumbre Bueno, sí Es así Sí, totalmente Se costumbra a todo A la guerra A morir en una guerra Y la cultura Los obliga A los varones A hacer de tal manera Porque si no No encajan Que en realidad No debería ser así Porque si nos ponemos A ver A tratar No todos los hombres Actúan de las mismas maneras No todos los hombres Son violentos No todos los hombres Son machistas O quizás Algunos tengan Algunas situaciones De micro Machismo Sí Como eso de los silencios O el no querer escuchar O el tapar Pero Hay hombres Que directamente Tratan de comprender A la mujer ¿Sí? Acercarse a ella Y respetarla Y ni siquiera Controlarla O pegarle O agredirla Verbalmente Bueno ¿Querés ir a los audios? Sí Bueno, vamos a la Después voy dando Porque son En realidad Yo lo que encontré Son Tres Tipos de mujeres O familiares Que no quieren escuchar Cuando una pide ayuda Ajá Qué interesante Vamos a los audios Entonces Mitos Que matan el alma Mito cuatro Cuando nos casemos Todo será distinto ¿Por qué te has puesto Esa falda? Ay Es muy corta Ay, no molestes Está de moda Oye No te muevas así Parece una loca Déjame bailar La fiesta está buenaza Vamos de aquí Eres una coqueta Una puta Vámonos de aquí Déjame Vámonos Vámonos Suéltame Cuando estamos enamoradas Todo es color de rosa Es que él es muy celoso Lo que pasa es que me ama Sí, sí, eso es Él te parece perfecto Y piensas que esa violencia Será un asunto pasajero Pero recuerda Si así es como novio De marido ¿Cómo será? Mitos que matan Primer mito Las mujeres exageran los malos tratos Las mujeres exageran eso de la violencia familiar No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas O hasta les da un golpecito Pero... Exageraciones Se equivoca, amigo Se equivoca En el mundo Una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja Una de cada tres Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer Los accidentes de tráfico y el paludismo juntos 25 de noviembre Día de la no violencia contra la mujer Muchas gracias por los audios Que me están sirviendo para enriquecer la columna Y el tercero De los tipos de mujeres o familiares que tenemos Que no quieren escuchar Es las que creen que controlan Esa violencia que tiene su pareja Entonces piensan de que Bueno, a ver Yo puedo controlar esas situaciones Yo lo calmo Entonces dicen Ah, bueno Pues también vas a poder calmarlo Fíjate Tener paciencia Aceptar lo que él te dice Hacerle caso Vos vas a ver que todo va a salir bien Y de repente Una Con el tiempo se va dando cuenta De que eso se va agudizando Se va agudizando De tal manera Que bueno Ahí ya comienza la agresión ¿No? Y cuando empieza la agresión No para Hasta que Bueno Si vamos al Círculo de De violencia Nos encontramos Que hay un momento En que está todo calmo Que es Que es la luna de miel ¿No? Bueno Y en ese momento Están las rosas Los bombones Las caricias El deseo Luego se pasa A la ebullición En ese momento Es cuando El hombre empieza A irritarse A irritarse Desde a poco Como a enojarse A buscar excusas En todo plano De lo que ella haga Por ejemplo No trabajes No estudies No, mucho a mi no me gusta Que vos hagas esto No, no Esto no va así Hasta que después Va a la agresión directa Cuando va a la agresión directa Ya La agrede verbalmente Ya la impulsa A que ella Se quede en la casa Que ya no No busque ayuda Que no trabaje Que no estudie Que no se pinte Se va cerrando Se va cerrando Aislando Bueno Pero Igual No está todo perdido Hay muchas mujeres Que han vivido Esto Y que han aprendido A que Se pueden ayudar Entre todas Se pueden ayudar Entonces Bueno Puede ser De que Cuando vos encuentres A alguien En la calle Que vos la veas Que está mal O que está golpeada O que la veas llorando Y le preguntes Así Muy Muy discretamente Le preguntes Y ella se largue Y te cuente El problema Bueno Vos le des Una palabra de aliento Y además Por qué no Ahora Lo que sí me olvidé Es de pedirles A todos Si pueden tener Una hojita Y un papel Para marcar Unos numeritos Dale Yo lo voy a anotar acá Bueno Uno Es el de la comisaría De la mujer Si Que está en Malvinas Argentinas En la dirección De 197 Y ruta 8 A media cuadra De la estación De servicio Y el número De teléfono Es 02320 Si 42 31 93 Que hacen Los días miércoles De 18 A 20 horas La reunión Donde está Un asistente social Y una psicóloga El horario Los miércoles De 18 A 20 horas Bueno Ahí que se hace Calazán Bueno Ahí se hacen Unas reuniones Que es para Emponderar a la mujer Para que la mujer Se vaya soltando Primero A hablar A llorar A desahogarse Porque eso es lo primordial Eso es lo primero Que sucede Después de ahí El empezar A empatizar Entre todas Y ver que no está sola También está El Sacra En José C. Paz ¿Cómo se llama? Sacra Es una sigla ¿No? Es una sigla Sacra Sí Es el sindicato De Amas de Casa Ajá De José C. Paz Ajá Los días martes Hacen reuniones Que también Buscan el mismo objetivo La dirección es Sarmiento 51 56 Como no tengo El horario Les doy un número De teléfono Sí 15 33 75 62 03 Ahí en Sacra Que es de Amas de Casa ¿En qué pueden ayudar A las mujeres Que sufren violencia? Por ejemplo Bueno Una Es hacer la reunión Que bueno Que busca lo mismo ¿No? El empoderamiento Y otra además Les dan la posibilidad De hacer pequeños créditos En el banquito de la fe Que eso es muy interesante ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo contar? ¿Qué es eso? Hacen micro créditos ¿Sí? Te dan plata Te dan una plata Sí ¿Para qué? Para que vos puedas Organizarte algo Algo Por más pequeño que sea O no sé A ver Vos querés comprar zapatillas O querés comprar algo Y no podés Bueno Lo vas De a poquito Después lo vas pagando Porque no es solamente No es un regalo Eso te lo prestas Y después Semana a semana Se va a pagar Pero vos tenés que ser Parte del sindicato O por ejemplo Yo que me escapé De mi casa Con mis dos hijos Y la estoy pasando re mal No, no hace falta No hace falta Pronto Los insumos necesarios Para alargar un microemprendimiento Deberer bolitas ¿Qué importante entonces? Sí, 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 sí Entonces 15, 33, 75, 62, 03, Sacra Es la sigla de este sindicato La más de casa Y le pueden prestar un dinerito ¿La dirección te di? No Bueno, Avenida Sarmiento 5156 Avenida Sarmiento 5156 56 Esto queda en Barrio Sarmiento Barrio Sarmiento Ah, por acá Ciudad de Acá parte de San Miguel A ver, acabamos de Fijate que vos que tenés los anteojos ¿Qué dice ese mensaje? Que repita los números del teléfono de auxilio Bueno Gracias acá a Marianela Gallardo Que acaba de comunicarse Entonces Si necesitas un dinerito para un microemprendimiento Acordate Sacra, que es el sindicato de amas de casa Que está en la Avenida Sarmiento El 5156 Chalás y pedís charlar con ella Y le das tus propuestas A ver, ¿qué querés hacer? ¿Qué necesitas? ¿Lo devolvés de a poquito? 15 33 75 62 03 Bien, Calazán Y Comisaría de la Mujer Los miércoles de 18 a 21 Se charla y se empieza A conversar sobre violencia En el 02320 42 31 93 Comisaría de la Mujer Bien Los dos lugares Son muy efectivos Y para dos cosas totalmente distintas Igual Claro Pero en realidad O sea El Sacra también hace las reuniones Solo que las hace Los martes Pero no tengo el horario Por eso también les doy el número Así Bueno Con ese celular Se puede comunicar y averigua Re interesante lo que trajiste hoy Calazán Qué bueno Muchas gracias a la chica que preguntó Sí Porque La verdad es la primera que llama Calazán tiene un oyente de su columna Muy bien Bueno Y me quería despedir Dando el El próximo tema Sí Que el hombre Tiene el control Del dinero Bien Y de De base Como vamos ya anticipando Una de las visitas La visita hoy Escuchen este audio Vamos a escucharlo entre todos A ver si adivinen Quién viene Bien Bien Venga Niña Rosario Todos los hijos que tienes Millones de argentinos de argentinos vestidos como de nieve, millones de argentinos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letra, y crecen abecedarios en tu corazón maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación, y de una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Tu oficio, qué lindo oficio, magia del fuego en las aulas, Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Sin dudas, nuestros consejos harán que tomes la mejor decisión a la hora de adquirir un producto o servicio. Prestales mucha atención. Inicio de espacio publicitario verano 2015. Su radio le da la hora. Ocho horas, cincuenta y nueve minutos. Me gustan tus canciones, tus sonidos. Tus programas de noticias me entretienen, me acompañan. El volumen de mi radio en mi cuarto suena fuerte. Es mi radio todo amor. FM Tujuy 90.1 FM Tujuy 90.1 Lo que yo sé, es lo que quiero. Mi radio es, la que yo elijo. Enloquecer cuando te escucho es mi destino. Discúlpame, si yo nunca te apago. Porque yo necesito, porque yo necesito, abandonarme al infinito al escucharte. Es como un viaje cuando escucho tus programas, y me hago cargo. Radio te quiero, te quiero tanto. Radio te quiero. Ahora la boleta de Arba también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar Y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas, y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, Adi Capif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, Adi Capif protege tu música. Contemplando la vida, presentamos al Padre Julio César Merediz, de la Compañía de Jesús. Hola amigos. Cuando uno recorre lo que hoy es el Museo Brocheriano, que es parte de lo que fue la antigua Casa de Ejercicios, siempre recuerdo que hay un, entrando a la cocina, hay un testimonio, puesto en un cuadrito, muy breve, pero muy sentido, de un gran escritor y poeta cordobés, que fue el padre que yo conocí, Amado Anzi. Allá en las sierras es muy recordado y está él enterrado en el pueblo de San José, cerca allá de Mayín, cerca, si uno sigue, hasta el este de Cosquín. El padre Anzi escribió esto y se ve que lo pusieron como, para que quede como testimonio ahí, en el museo, y dice así, refiriéndose a la construcción de la Casa de Ejercicios. Te jodiste, diablo. Esa es la palabra casi bíblica de brochero, al poner la piedra fundamental de la Casa de Ejercicios. Todos tienen algo que hacer, y están levantando la Casa de Encuentro de Dios con el hombre. ¿Qué misterios y secretos del corazón humano guardará como un cofre esta santa casa? Más de cien años, piedras, ladrillos, adobes, maderas, para encerrar el silencio, que luego saldrá hecho palabra, hecho ejercitante y hecho hombre nuevo. Nadie se hace a un lado, brazos no le faltan. Era su obra y la de su pueblo, levantada sobre la roca de la fe. Vendrán vientos y tormentas soplados por la historia, pero la casa seguirá evangélicamente en pie. Aquí, se estrechan las manos Dios y el hombre, pero el hombre aprende que no puede dar la mano con el puño cerrado. Hay que abrir el corazón. Es una reliquia, es el corazón de brochero, es su milagro. Gracias al Padre Anzi. Hasta cualquier momento, amigos. Mañana, a la misma hora, volverá el Padre Julio César Merediz en Contemplando la Vida. Estás escuchando la radio con más oyentes, disfrutando de este verano. LRI 404 FM Trujull, 90.1 MHz. Siempre junto a vos. El verano se disfruta. Con buena música, mucho mejor. Estamos en el aire de la 90.1 FM Trujull, y esto es Gente Necesaria. Hoy, con mucha visita. Buenos días, Amalia. ¿Cómo te va? Acá estoy. Buen día al audiencio. A los vecinos y a las vecinas. Y, como había aclarado hoy, está la doctora Castro, pediatra. Así que le vamos a pedir a la doctora que brevemente nos cuente qué estuvo pensando con respecto a la radio. Bueno, me resultó interesante, la verdad, que como te comenté la semana pasada, yo decía que puedo hacer en radio, y bueno, y después surgió, frente a todo lo que charlamos, y a todas las expectativas, y gente que después contacté en forma de mensajes de WhatsApp, de Internet, que sería interesante el empezar a hablar de este tema, el tema de la obesidad. Lo que hablaba yo la semana pasada de que no estamos hablando de una cuestión de obesidad o desnutrición, precisamente esta semana tuve pacientes con problemas nutricionales, y hablar de la mala alimentación, y no de la obesidad y de la desnutrición en particular, y bueno, y empezar con este tema a incursionar en qué la gente necesita saber dentro de lo que esté a mi alcance, poder responderlo, y si no, que planteen, si pueden comunicarse con nosotros, los cuestionamientos, las preguntas que tengan con respecto al tema de salud, de alimentación, principalmente en la primera etapa, que es lo que hablaba del tema de la alimentación del niño, y de la fijación de lo que tiene que ver en la primera etapa de su vida, y para ayudar a educar a los papás en cómo alimentar a su familia en general, y bueno, y la idea es por ahí empezar un proyecto con vos, que me ofreciste el espacio. Y a mí ya sabe lo que se me ocurrió en la cabeza, esto es como un consultorio radial, o sea, yo llamo y digo, doctora, me pasa tal cosa, qué lindo. Así que bueno, la idea está planteada así, y bueno, sí, por supuesto. Si quieren que sea un consultorio, yo voy a hacer una pregunta que muchas mujeres le dejan de lado, amamantar, ¿es algo importante o es una moda o algo viejo? Es elemental. Para mí es, pero muchas mamás creen que es más importante seguir mirando la novela y ponerle el biberón en la boca a la criatura. Es más cómodo, es parte de lo que hablábamos la semana pasada con Liliana, de la comida rápida, de la comida rápida que se planteó y del gran incremento de la malnutrición infantil con la introducción de esta alimentación chatarra que es más práctica, más rápida. Y sí, como dice nuestra gran maestra, acá... Pero no siempre, maestrita, que ya está jubilada. La gran importancia del amamantamiento, no solamente en el tema nutricional, sino en el tema de la mirada de la madre con su hijo y el reconocimiento como persona de esa criatura que está en los brazos de su mamá y que se reconoce como persona en base a la mirada de su madre para con él. Súper importante la alimentación para la formación como persona de la criatura. Y la mamatización hasta los dos años, dentro de... Lo que siempre le insisto a las madres en consultorio es uno no sabe si el bebé está alimentándose bien o no con su teta si usted no me lo lleva a control. Tiene que ir mínimamente el bebé en la primera etapa de su vida a control una vez por este mes para ver cómo incrementa su peso. Si el bebé incrementa bien su peso, no necesita ningún suplemento maternizado ni leche suplementaria y es más barato a ver la teta es higiénica y es más barato es gratuito viene de arriba a ver si alguna vaca viene a prender a la teta de alguna madre a su ternero la vaca le da a su ternero la leche y que no le venga a dar nadie más leche más que su madre bueno yo creo que esto lo tendremos que aprender de la naturaleza y bueno y la idea es empezar a transmitirlo y si como dice Liliana la idea es que se planteen cuestionamientos las dudas que tengan las mamás las dudas sobre cómo amamantar las dudas sobre algún algún problema y que lo planteen lo que no podamos resolver al aire plantear de resolverlo y bueno plantear la duda y bueno se los investigo y se los cuento en nuestro próximo encuentro el próximo encuentro por suerte también pueden venir acá pueden venir a conversar en forma directamente y que los demás les escuchen porque las experiencias de uno compartido con el otro vale mucho más que mil palabras leídas o contadas la experiencia de cada uno yo por ejemplo veo a alguna mamá que llora la criatura estamos en el colectivo y ya saca el pecho y le da al nene pero no pasó una toallita no pasó una gasita limpiándose el pecho porque bueno yo me baño hoy a la mañana porque pero siempre hay algo en el aire que ensucia esa delicadeza debe tener una mamá porque no es solamente la leche lo que le alimenta o no la alimenta sino también el aseo hay muchas cosas en el amamentamiento que importan a veces por ejemplo la mamá le agarra al nene voy a decir en forma medio grosera le ensarta la teta a su hijo no tiene que ser un acto de entrega de amor tiene que haber calma está bien me van a decir tengo cinco hijos y tengo que hacer la comida pero date tu diez minutos para tu este bebé que después también va a depender siempre va a depender de vos entonces amamantar no solamente dar la teta amamantar es dar cariño es dar amor es dar tiempo dedicación y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta la higiene el estar sereno ese nene está llorando y por ahí yo veo que la mami le pega una palmada en la cola dios mío ya le está formando la violencia recién escuchaba no sé a quién a la señora que hablaba sobre la violencia y decimos ¿y por qué es violento? si no lo cuenta la mamá ya estamos engendrando metiéndole la violencia a la criatura en un mesito de vida te callas y le sacudes ¿para qué lo tuviste si no le vas a tener paciencia? fíjate si vas a quedarte embarazada si sos primeriza que no sea un deporte porque hay un acto sexual y viene la criatura al mundo hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que la criatura crezca sana y sobre todo que la criatura sea querida y para el padre no se preocupa dice la madre pero le pariste vos nueve meses le tuviste en tu panza entonces ay dice este ni siquiera le cambia el pañal pero no es que quiera hablar mal de los varones generalmente el varón lleva más de animal que de humano en la parte sexual y muchas muchos varones se tientan a veces cambiándole los pañales a sus hijos yo he conocido casos casos terribles feos que terminaron las criaturas criaturitas siendo violadas y porque le empezó cambiando el pañal a la hijita entonces mamá tenés cuidado no solamente es tener un hijo es querer y el que quiere cuida perdónenme que le saqué eso no por favor por favor es súper importante es súper importante también este además además del tema de la higiene lo que lo que hablabas del tema de la teta este el hecho de que la madre pueda alimentar a esta criatura y que aprenda que el llorar del bebé no es solamente porque tiene hambre lo que hablábamos también la semana pasada de este tema es de que uno cree todo es hambre entonces al querer bueno no le alcanza la teta y le doy mamadera y le doy de comer y le doy entonces aprenda a fijar en su mente esta criatura que lo único que va a saciar sus angustias y sus problemas es la alimentación y bueno trae como consecuencia los graves problemas que estamos teniendo en la actualidad el abandono no saber a veces quién es sé cómo me llamo pero no sé quién soy no sé para qué estoy dicen los muchachos de 16, 17 años y hasta de menos edad pero muchachos fíjate que te puede pasar pero total vivir y morir es lo mismo no tienen esperanza la ilusión pasa la esperanza tenemos que sembrar nosotros en ella la esperanza es lo real la ilusión es algo que con el tiempo desaparece una esperanza una esperanza de qué de vida y comienza con esa mamá que tuvo ese bebé y que la enfermera hay algunas enfermeras que le he visto en un hospital que le posa a la criatura toma tu hijo pero para qué sos enfermera si no le ayudas a esta mamá a ser mamá todos todos estamos complicados o implicados y somos responsables de la infancia ¿por qué este infante va a ser el niño que después va a gobernarnos en la calle con una pistola en el barrio ayudándonos o en un gobierno que no queremos entonces no hay que mirar el hoy sino trabajar el hoy pensando siempre en hoy y en mañana eso es la forma de ver es tan importante su trabajo doctora la pediatría lo básico como el niño maestra de primer grado si yo no le enseño a leer en primer grado no puedo pasar a segundo que el gobierno ni que gobierno que me dice estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ¿quién se cree que me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer para que yo sé lo que hago? entonces no doctora usted haga su docencia y le felicito es maravilloso lo que va a hacer acá a través de la radio y a las mamás los papás no tengan miedo acérquense acá que Liliana es una estupenda conductora en estas dos horas le abre los brazos yo les invito al nombre de ellos vengan acá hablen hablen con ellos departan compartan saquen sus dudas les dicen no tengo teléfono pero acá está cerquita vengan claro caminando yo me caminé desde la Sarmiento hasta acá soy una vieja de sesenta y pico años ah y que hay un timbre hay un timbre acá ve que no es de los controles que descubrió Amalia vecina ahora les cuento Amalia estaba un poquito perdida porque ella viene del barrio Altuve José C. Paz se bajó ahí en Sarmiento caminó hasta acá y cuando llegó acá no encontró la puerta y estuvo un ratito así que bueno vecina usted que conoce que es del barrio sabiendo que ya va prontito aparece la columna de la doctora Castro prontito va a estar acá en la radio bueno hay que tocar el timbre dice bueno vengo para la columna la doctora Castro tengan paciencia porque la señora que atiende la puerta está también atenta a lo que está pasando en la radio yo muy impaciente casi veinticinco minutos miré el reloj casi veinticinco minutos dando vuelta y ya me iba hasta que por fin escuchamos que alguien se movía adentro y una chiquita que estaba conmigo también esperando que la atendiera por otra razón le digo yo parece que viene alguien o si no nos hubiéramos oído claro porque los controles que está Becker que es la parte técnica la parte más importante en la radio también ella a veces abre la puerta y no puede dividirse en tantas partes gracias Becker por estar ahí y yo le pido disculpas soy medio cascarrabia la edad me parece que ya me no era peor antes pregúntale a Lili ¿verdad Lili? yo pero mira antes que vos llegaras o quizás estabas en la puerta estaba hablando de que fuiste la directora con la que me gustó mucho aprender y de la que aprendí cosas para toda la vida de lo que es la escuela una cosa lo que te dicen yo tuve buenos maestros muy buenos maestros que me enseñaron y que también estuvieron conmigo trabajando sí muy lindas una de las fuiste vos ay ya nunca me dijiste eso que lindo te dije que te quería nos queremos un montón ella me llevó a la radio con los chicos o sea que yo esté en la radio acá está mi maestra ella me llevó a la radio una radio comunitaria soñaba con una radio en la escuela iba en colectivo con los nenes primero, segundo, tercero llevaba hasta cuatro chicos a la radio y unos programas lindos así bien de aula y ella fue la que me sembró en el corazón la maravilla que es la radio para la educación muy buena experiencia fue casi dos años pero verás muy lindo muy lindo se jubiló trabajamos muy bien a veces tenía que ir vos solita y no podía irme yo por algún problema me largaste ahí sola pero sobreviví y ahora mirá donde estoy en FM Trujuy conocí a Becker hace poquitas semanas hace seis semanas que la conocí es una chica que sabe un montón de controles y es generosa con lo que sabe porque presta la grilla dice como hay que completar cosas que son muy técnicas ¿entendés Amalia? y hay traje vecinos como Calazán del barrio Las Acacias Augusto Díaz ¿La bandería de Las Acacias? ah, yo compartí mis dos nenes fueron una a cuatro ah, ah mi nena todavía o sea que a mí me conoce no, no porque yo sé a ver mi nene ahora va a cumplir 15 años en agosto ah, no entonces después no, no yo después de que estuve 25 años compartí con el barrio de Las Acacias 25 años de disfrutar de sufrir hablaba del patio Amalia de ese patio enorme que vos te parabas ahí con tu guardapolvo a dar los buenos días pero vos no conociste pero vos no conociste el patio de la escuela había nueve pozos ciegos que se inundaba todo esa parte no la conocía y bueno pero era su lema te acuerdas de su lema Mancilla Ortiz bueno era una cooperadora pero bellísima luchamos luchamos tanto ¿cuántos pozos ciegos había? nueve pozos ciegos yo había traído este alambre tejido de mi casa y le rodeé a todo uno y el gremio me hizo una denuncia a vos también que yo tenía le quitaba el espacio a los alumnos y encima le quitaba la obligación a la dirección general de la escuela porque yo me hacía el compromiso de suplir a la dirección de la escuela usando el tejido avisando y previendo un accidente ¿qué me importa? a mí era la dirección de la escuela si el alumno era mi responsabilidad porque arriesgó su vida claro más vale esa es la diferencia entre muchos maestros que amar es enseñar el que critica estas cosas es porque lo ama esa crítica de haber venido por el chico que el mamá no tenemos donde correr entonces la mamá se habrá quitado eran maestros el sindicato te acababa de decir el sindicato la denunció pero a lo mejor parte son maestros que estaban en el sindicato y querían escalar posición entonces hacían denuncias y traían la tele pero nosotros a la cooperadora y a mí a la dirección vamos a decir me sirvió muchísimo porque en base a las actas que labramos y qué sé yo me acuerdo su lema se iba en el piso de arriba a Ortiz se quedaba adelante y yo me iba a la salida no se nos podía escapar el señor Flores que era el responsable de la construcción y gracias a eso la escuela tuvo la primera planta purificadora de general la segunda en la zona pero en la escuela la primera de general Sarmiento porque era todo pozo ciego no podíamos estar en ese patio tan podrido gracias a la cooperadora excelente que tuvimos muy buena gente trabajaban hombro con hombro no era que esperaba a que hay que llamar y pagar no iban ellos con la par don Rojas pobre Rojas que se murió estando como presidente él levantó uno de los salones en el que está al final de la escuela que hoy ya es parte de la secundaria yendo sábado y domingo a trabajar la directora Susana en su ateña en esa época hacía el almuerzo preparaba el almuerzo para él y sus hijos que ayudaban el día sábado yo era la vice directora en aquel tiempo me iba los domingos con mi hijo y comíamos con la gente que estaba trabajando y así se levantó un salón con el esfuerzo de esa cooperadora yo hablo de otra cooperadora pero de la cooperadora que me tocó a mí varias cooperadoras que luchamos para que nos pongan la planta purificadora nos hagan el patio nos mejore la dirección un montón de cosas vino después pero porque te dije que tuve buenos maestros mi directora Susana fue excelente que lindo la gente necesaria de ese momento la gente necesaria tal cual que lindo vamos a ir a un temita musical bueno Rosarito Vera fue el que pasó recién y este si escuchamos la letra critica un poquito la escuela este rey argentino Dred Maray es argentino caminas tú y tratas de sacarte el mar que hay en tu corazón que hay en tu corazón intenta así buscar allá buscar aquí pero no intentas en tu interior no intentas en tu interior y sabes que ya no corras no ya no huyas de tu propio yo y sabes que ya no corras no el fuego está donde estés vos y sabes que ya no corras no ya no huyas de tu propio yo y sabes que ya no corras no el fuego está donde estés vos escucha si esto está mal esto está bien pero no escuchas a tu corazón buscas respuesta en otro lugar y ya no busques la respuesta está en vos la respuesta está en vos y sabes que ya no corras no ya no huyas de tu propio yo y sabes que ya no corras no el fuego está donde estés vos y sabes que ya no corras no ya no huyas de tu propio yo y sabes que ya no corras no el fuego está donde estés vos y ya no corras no ya no huyas de tu yo sin dudas nuestros consejos harán que tomes la mejor decisión a la hora de adquirir un producto o servicio prestales mucha atención inicio de espacio publicitario verano 2015 su radio le da la hora nueve horas veintisiete minutos esta estación lri cuatrocientos cuatro fm trujuy noventa punto un megahertz siempre junto a vos comunicación alternativa soluciones integrales streaming de audio y video de alta calidad alojamiento web diseño de páginas dinámicas registro de dominios internacionales y nacionales comunicación alternativa soluciones integrales www.comalter.com info arroba comalter.com la música es parte de tu vida no te imaginas la vida sin ella para que nadie te la quite adicapif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país por eso adicapif protege tu música a las tarjetas del banco provincia cuanto más la pasas mejor la pasas este verano disfruta de la costa atlántica con las tarjetas del banco provincia aprovecha beneficios y descuentos en balnearios restaurantes supermercados heladerías y entretenimientos visita nuestros centros de canje habilitados y canje tus cupones de compra por fabulosos premios con el banco provincia estamos de tu lado para más información seguinos en facebook.com barra banco provincia en twitter arroba banco provincia o entra en banco provincia.com.ar banco la provincia buenos aires cuy 3399 242 109 calle 7 número 726 la plata ahora la boleta de arba también te llega por mail sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que nos llegan de las colas y de pagar intereses porque se te perdió buenos aires activa como nunca gobernación daniel scioli y arba llego al cruce castelar en reparado.com servicio técnico especializado en reparación de notebooks netbooks all in one pc impresoras reparado.com venta e instalación de sistemas continuos para impresoras monitores lcd playstation reparado.com contamos con repuestos originales para tu notebook cargadores display teclados reparación de chips de video problemas de encendido amplios repuestos para tu network del plan conectar igualdad reinstalación de sistemas operativos desbloqueo reparado.com además encontrarás todos los accesorios para tu pc cd dresmas cartuchos reparado.com visita nuestra nueva sucursal en avenida roca tres mil seiscientos sesenta y uno cruce castelar moreno teléfono quince veinte veintiocho ochenta y siete cincuenta y seis y de doscientos cincuenta y seis asterisco cuarenta y uno o en san miguel paunero mil trescientos veintitrés san miguel teléfono cuarenta y seis sesenta y siete treinta y cuatro setenta y siete guardiaxtel id doscientos cincuenta y seis asterisco cincuenta y nueve reparado punto com el mejor servicio técnico cuando vengas a buenos aires te vas a encontrar con un poco de todo el país porque todos los que llegan le suman algo a la ciudad un rosarino por ejemplo cálmese alba igualmente por favor vino a hacernos reír a todos y hoy tiene un monumento en la avenida corrientes o matías y denis que vinieron de vacaciones desde río negro juntos por primera vez y disfrutaron de un picnic romántico en parque centenario porque no importa de donde vengas ni cuanto te quedes una vez que vos y buenos aires se encuentran algo bueno siempre sucede vení a visitar la ciudad de todos los argentinos buenos aires ciudad ¿Sabías que hoy si no estás en internet no existís? Por eso pensamos en hacer una página y pensamos ponerle buen audio claro nuestra radio www.fmtrujui.com.ar Ahora podés escucharnos las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año Internet nos queda chico Confiamos en que todos estos consejos fueron más que útiles para ti Es momento de seguir juntos Fin de espacio publicitario en tu estación de verano veinte quince El verano es la estación que te deja con ganas de más con ganas de más LRI cuatrocientos cuatro FM Trujui noventa punto uno megahertz Temporada 2015 Disfrutalo de punta a punta Aire Sí, vamos al aire Estamos en el aire de la FM noventa punto uno Radio Trujui Ciudad de Santa María y esto es gente necesaria como la que tengo No existe el teléfono para que nos llamen Bueno Porque si no parecemos perejil que no nos comen Y mirá que tenemos un sabor pero re re sabroso Ustedes están escuchando la voz de Amalia Alcura educadora Medio loca nomás Dedicada a la docencia desde hace mucho tiempo ya está jubilada y por eso tiene muchas ganas de compartir algunas cosas de educación Amalia ¿Está en crisis la educación Amalia? Y la educación está muy mal pero porque el docente está muy mal ¿Eh? La enfermedad entra cuando el el personaje no se cuidó no tomó los recaudos no se apreció a sí mismo y entonces que ganó la enfermedad ¿La enfermedad en la educación sería la formación docente? El docente mismo porque si yo quiero hacer algo lo hago aunque me prohíban aunque me digan a mí no esto no pero si yo veo que al niño porque nunca debemos perder de vista que nuestro objetivo es el niño si no hay niños para enseñar para educar no hay maestro entonces ¿Qué tenemos que hacer? Hacer nuestro trabajo ¿Cuál es ese trabajo? Ocuparnos del chico no solamente en enseñarle contenido sino en enseñarle a vivir a ser persona a valorarse a quererse porque este chico tiene que quererse porque si no tiene amor lo puede amar y él va a ser el pistolerito de la esquina otro adicto de la cuadra ¿Y dónde está? ¿En la casa? Yo te sí te entiendo en la casa comienza la educación pero podemos esperar de jovencitos que tuvieron sus chiquitos a los 13, 14 años que sepan educar porque hoy la mayoría de los padres son así vienen ya de una situación caótica son padres jovencitos que no saben a veces ni ellos de genizarse ¿Eh? Entonces no podemos esperar una educación en la casa y entonces decimos ahí la única tabla de vida que queda es la escuela ¿Y qué está haciendo el maestro? Como decía acá le ve al alumno y le dice si te pega pegale eso es enseñarle ¿Enseñar qué? Hacíamos la violencia teníamos que evitar la violencia ¿Y cómo vamos a evitar violencia con violencia? Entonces sí es cierto está en crisis la educación ¿Sabes qué? El educando El educando Decía mi abuela la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer Sí y vos sabés que me llevó muchos años Amalia darme cuenta el intricado vínculo que hay entre educación escuela y política de a poquito me estoy dando cuenta que es un casamiento casi escondida pero muy fuerte porque hay alguien que habilita a ese docente para que entre al aula y abra la boca ¿Sí? Entonces la pregunta para mí Amalia que me hago ¿Quién habilita a ese sujeto que le dice al chico está lloviendo hoy ¿Para qué viniste a la escuela? ¿No? O sea alguien la habilitó y le dio un certificado una constancia no lo vuelve a llamar a ver cómo le está yendo o sea es una fábrica que certifica que sí que está habilitado para ir a otra fábrica Lo que la habilita es el título Yo estoy cuestionando al terciario o sea al formato No, yo te entiendo pero voy a discrepar un poco Sí, para eso estamos Este le da métodos y formas de trabajar pero la persona es la que tiene que ser el contenido le da la institución Yo voy a enseñar matemática y tengo que saber matemática y cómo enseñar Ahora el valorar a esa criatura tiene que salir de mí como persona y cómo voy a aprender a querer al chico si el maestro que tuve no me dio el ejemplo de quererme A eso me refería cuando decía tiene que ser tiene que sentir querer porque él debe quererse porque yo no puedo dar maíz si no tengo maíz yo no puedo dar amor si no tengo amor porque no recibí amor porque nada crece en el monte nadie nada crece en el camino crece si nosotros le permitimos los hombres para hablar de hombre varón y mujer humanidad Personas me permite me permite una opinión creo que son muy pocos los alumnos son muy pocos los alumnos que y usted es uno de esos pocos sin duda por eso está hablando lo que está diciendo pero son muy pocos los alumnos que están capacitados para entender que una universidad la gran universidad la gran educación superior es nada más que un poco de información si vos no si vos no entras a la facultad de ingeniería de abogacía de medicina ya con tu idea de lo que es la educación o con tu idea formada a pesar de los 16 17 18 años que generalmente uno ya lo tiene seguramente usted ya lo tenía antes de hacer el magisterio si no tenés ya eso formado entra a la universidad y se basa absolutamente y estrictamente a lo que nos enseñaron en la universidad entonces es un robot que el decano por decir así el jefe de la universidad la autoridad máxima de la universidad le dijo bueno vos tenés que decir esto y él va y dice eso y no se sale de ese argumento porque insisto porque me parece que son muy pocas las personas que entran a la universidad diciendo bueno está bien acá hay mucha información pero en definitiva yo creo que cuando me forme voy a hacer lo que mejor puedo y a veces ese mejor poder es mucho más de lo que te enseñan en la universidad mucho más usted me parece que debe haber sido una de esas alumnas cuando entró a ser el magisterio como tantos otros médicos que se salen de los padrones pero no son son la minoría bueno ese discurso sí sí vos estabas hablando creo de lo que es vocación y de tener ya exactamente tenía la idea la palabra en la lengua perdón perdón yo aprendí te dije de muy buenos maestros mis maestros no faltaban mis maestros me atendían sí pero insisto usted estaba capacidad usted como poco se estaba capacitada para aprender de esos buenos maestros muchos han pasado por los mismos maestros y no han aprendido lo que usted ha aprendido éramos 18 alumnos creo que solamente dos entonces 16 éramos buenos salimos re buenos maestros excelentes nos encontramos siempre en la minoría lamentablemente no, no 16 salieron maestros maestros buenos 18 éramos 18 maestros estudiando porque antes no podía antes nos respetaba la cantidad en el grado había hasta 20 alumnos por lo menos en mi pueblo no sé acá ¿de qué pueblo estás acá? de la Vista Corrientes ahí nos ponemos de pie éramos 18 era femenino todo porque era niño varón por un lado mujer por el otro 28 muchachitas 18 muchachitas que estudiábamos para maestros de esas 18 muchachitas todos salimos con el título 16 somos buenos maestros 12 medio que se echaron a perder se fueron se casaron con un estanciero y se fueron dejaron la docencia pero los otros por eso no los contó porque dejaron la docencia el reto siguió yo no digo que sean malos no se dedicaron a la función pero el resto era somos yo hablo y qué buena que hay burlana ah sí yo con aquella yo quiero que ella tenga a mi niño no puede ser que alguien una mamá varias mamás muchas mamás busquen a una maestra porque le ve bien la cara porque ella es vieja porque es dulce sino porque es bueno quiere decir en definitiva una capacidad de un sentimiento revolucionario hay que tener hay que tener buenos maestros por eso yo insisto el maestro tiene que ser ejemplo ejemplo de bueno tiene que revolucionar no hay que saber mucho escuchá no hay que saber mucho porque no, en realidad no internet no son grandes me llena de conocimientos no son grandes conocimientos por supuesto no pero justamente lo que digamos se enseña ya sea en un tercero o en una universidad lo que enseñan son contenidos son digamos estrategias de trabajo de estudio como enseñar pero de repente hay cosas que vienen digamos como para desestimar lo que sea violencia lo que sea discriminación y todo eso que eso no lo enseñan o sea y que de repente bueno justamente uno tiene se da pero no se enseña tiene toda la razona claro entonces justamente uno tiene uno es como que digamos llevando la mochila y en su digamos en en su impronta de uno mismo es que elige enseñar y marcar la diferencia o sea a ver usted en lo que hizo marcó la diferencia ahora si la sentamos en esta época marcaría la diferencia porque muchos enseñan pero enseñan lo que es esto porque es una cuestión electiva yo creo que tiene que ver con eso yo elegí ser maestra yo elegí ser médico yo elegí ser educador yo elegí dar esto y yo creo que tiene que ver con eso lo que nos decía Amalia esto de formar personas o sea la educación primaria este es la base de todo porque es el formar la persona lo que hablábamos de la alimentación y la transmisión de la mamá en el amamantamiento inicial es formar personas y yo creo que a partir de ahí parte el tema lo básico de formar personas yo voy a decir un dicho viejo al árbol doblado difícilmente se le endereza si la escuela primaria no le enseñó no le enseñó a hacer no le enseñó a pensar va a llegar al mar arriba y se puede ser un ingeniero pero que piensa el contenido no piensa en el sentimiento y me van a decir a mí si un arquitecto te va a ir a pensar que te va a hacer barato la casa no en que te trate bien en que te responda bien en que haga el trabajo a tiempo en que se dice que pone este ladrillo pone este ladrillo y no una menor cantidad o calidad esa idea esa formación la ética estás hablando de ética Amalia y que le permite tener una moral si no exacto forma persona el gran problema eso es a lo que se refiere a Amalia la formación como persona como persona totalmente y eso muchas veces falta la gran falla falta de la Argentina es la falta de moral pero por qué porque no hay educación una pregunta a usted específicamente ¿se puede enseñar filosofía en el jardín de infantes y en el primer grado? ¿se puede? ah pero ¿cómo qué? forma para para una filosofía infantil direccionar valga la redundancia directamente lo más importante es que juegue pero no nos quita con juego enseñar alguna lógica alguna parte de la filosofía ética no principalmente ética ¿se le puede enseñar ética a un chico tiene que enseñarse desde pequeñito no le robes la cosa a tu compañero no le tires no le responda no le se debería enseñar pero enseñarla enseñarla y bajarla al alumno pequeño pero es no en teoría no en teoría en la práctica en el hacer diario sí en la práctica pero también por ejemplo de manera de cuento de manera de hacerlo participar hay un millón voy a contarles de una situación muy particular una situación muy particular propia justamente filosofía hoy en día creo que en sexto año solamente se enseña no en secundaria pero en secundaria bueno eso me parece que también supongo adrede porque cuando nos van a enseñar a pensar cuando ya se termina acá voy a tener que poner un orden en el aula chicos van a tener que levantar la mano no se piensa en una sola materia ustedes piensen te enseñan a pensar en base a todo el conglomerado claro y vas a pensar sobre todo si te querés a vos oye no no importa bueno ya quería contar la experiencia para que no nos este es claro en realidad es un punto de comunicación donde hay muchas ganas de participar y es algo que nos moviliza a todos la educación porque creo que todos estamos comprometidos con desear un cambio al menos y por eso nos da a todos ganas de hablar y sin querer nos superponemos y la vecina que está del otro lado no puede entender bien entonces a modo de moderadora que si no entiende que venga a pedir aclaración a eso estamos soy loca no me hagan carlos Norma te escuchamos una sola cosita que me vino a a la rememoranza de este una situación muy particular primer grado mío personal primer grado un compañero me presta el sacapuntas no sé si me había perdido a mí si yo no lo tenía la verdad que no lo recuerdo a mí me encantó el sacapuntas de mi compañero y yo lo pedí prestado y no lo devolví cuando llegué a mi casa y mi mamá vio entre medio de los lápices un sacapuntas que no era el mío ¿dónde es esto Norma? me lo prestó el compañero tal y tal y lo que pasa es que a mí me gustó mucho no eso no se hace si vos necesitás un sacapuntas le decís a mamá necesito un sacapuntas y mamá te va a comprar un sacapuntas pero esto mañana se lo tenés que devolver a tu compañero al otro día así a mi compañero de vuelta y esas cosas marcan como decía Amalia en primer grado bueno eso es filosofía porque mucha gente piensa Aristóteles Platón Nietzsche no ella hablaba de los cuentos no la filosofía es la cosa más sencilla que existe sobre el planeta o la cosa más complicada que existe son las dos cosas al mismo tiempo la persona elige que vas a elegir complicarla bueno si es complicarla vas a elegir eso es ejemplo de norma eso es filosofía eso es ética 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 una filosofía otra digamos una de las bases y está la forma de ilusitar el problema de la filosofía pero sabes que pasa también a todos los vecinos que están en la mesa que son varios son cuatro ahora no se puede a veces dar lo que no se tiene si quien está a cargo de estos muchachitos que se están formando que están aprendiendo si quien está a cargo no se pregunta no es una persona inquieta no es una persona que reflexiona ¿cómo se puede enseñar a reflexionar si eso no se hace? ¿cómo se puede enseñar a ser solidario si en la práctica el estudiante el alumno observa que su docente no es solidario si acaba de dar un berrinche en el aula por cómo deben tratarse entre las personas porque el bullying está mal y todo lo demás ese estudiante sale al recreo y acaba de ver a su docente hacer una mueca con un colega porque acaba de pasar otro maestro es decir nosotros le decimos eso el currículo en oculto ¿verdad María? los malos ejemplos digo yo los malos ejemplos lamentablemente cunden mucho más que todo lo que se dice entonces quizás la falta de educación tiene que ver con la crisis de la ética por eso yo valoro enormemente no es que les quiera dejar de lado a ustedes a usted puentita y usted está encargada de la antiviolencia a la señora a la doctora pediatra chiquitito tiene la oportunidad de trabajar con la madre y esas madres hoy no están formadas no son personitas que pueden ser mamás yo no voy a decir que no todas no todas pero la mayoría son criaturas que jugaron a ser mamás entonces ¿qué educación podemos pedirle a estos chicos? nosotros tenemos que darles sí es verdad yo no sabía esa frase un viejo formar al niño y formar a la a la mamá por eso lo suyo es fácil esa vieja usted lo dijo esa vieja frase mala y vieja frase de que la educación empieza por casa eso es una ilusión ojalá ojalá pudiese ser así pero usted lo dijo hace un rato no sí en la familia que puede educar pero si 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 ahí está la maestra de primaria es el colegio sin duda es la maestra de primaria uno de los dice en torno una tabla de salvación que tiene la sociedad pero hoy ya no es ni siquiera ni tabla mucho menos de salvación porque como vos decías el mismo maestro le está dando mal ejemplo la criatura se levanta tempranito con ganas de ir a la escuela y así o no sí que llega a la escuela la maestra no viene encima la directora la directora le dice a la madre llévele de vuelta a su hijo a la casa ¿por qué? si obligación de la directora es ese cargo del grado que no viene así es así tiene que enseñar la directora o la secretaria o algún pedagogo a mí nunca me mandaron de vuelta al colegio si no puede estar en cada aula un ratito bueno que lo junte a todos los alumnos en el pasto y que le dé una aula una clase general de comportamiento a todos le lee un hermoso cuento y la hace analizar claro le llega a una grupal nenito chiquitito de primero yo he tenido 75 jugábamos al mono que come la banana que se me hace en la cuna y felices felices están aprendiendo y se sienten respetados y al ser respetados se sienten responsables entonces si la mamá una porquería el padre un desastre y la maestra también un desastre yo siempre a mí me cuestionan esta forma de pensar entonces le digo antes había frío hoy hay frío antes había calor hoy hay calor antes había malos gobiernos hoy hay buen gobierno antes había enfermedades hoy también hay enfermedades antes prostitución hoy también antes borracho hoy también había droga en menos cantidad pero había lo que podía el opio las fiestas bacanales siempre hubo pero habían buenos maestros y había una buena educación entonces ¿qué es lo que está faltando hoy? maestro si vamos a ir cerrando con algo que has escrito yo traje la oración que debe tener un maestro siempre bueno acá y le quiero regalar no solo al maestro sino a las mamás pequeñitas jovencitas buenas no tan buenas y hasta las malas con esto vamos a ir cerrando el día porque va a ser la última voz la de la maestra Amalia yo le pido disculpas que parece como que tomé todo el día el tiempo yo pero me sentí tan bien acompañada bueno esta va a ser la voz que va a cerrar el programa yo ya me despido acá Calazar nos vemos tu columna ¿de qué se va a tratar? el control ah bueno el control del hombre sobre el dinero como que el señor tiene que manejar la plata y nosotras no por eso es un mito no no ella va a trabajar sobre un mito por eso es un mito ah que el hombre que va a administrar la casa porque yo hablo sobre los mitos que tienen más que ver con el maltrato que con el amor pero como que digamos tiene más difusión lo que está lo que rodea el maltrato y no lo que es el amor bien doctora sí una invitación fuera de fuera del foco este médico para hoy a las 18 horas en la capilla Santa Bernardita en Agüero entre este Vicente López y Malnati sí nos vamos a reunir la gente que ha hecho cursillo o jornada de cristiandad de colores así que toda la gente de colores está invitada para compartir estás falta con aviso porque vas a estar acá en la radio ¿verdad? bueno esta invitación es para vos también gracias Norma y vamos a tener columnita ahí tipo doctor Carrillo sí bueno la idea es esa que puedan empezar a preguntar lo que les interese saber perfecto Jorge tus cuentos para cuándo para la próxima la charla de hoy la charla de hoy fue muy interesante como para interrumpirla así que bien vamos a dejar un pedacito se nos fue el tiempo volando así que ella quiere que recorte mi poesía no importa que pase un tiempo no importa que le llegue el mensaje a la gente bueno mandamos Amalia ahí va si es cierto que me amas no pongas en mis manos el pez que otro pescaron a fuerza de bogar no quiero ser tu esclavo prefiero ser tu hermano levántate y camina enséñame a pescar si es cierto que me amas no cubras mis harapos con tela que otras manos te quiero es mejor que sientas el orgullo de ver sobre mis hombros el paño que mis dedos hicieron con amor si es cierto que me amas no trates de narrarme la historia de otros hombres que están en el papel despiértame a la vida tú puedes levantarme invítame a la escuela enséñame a leer si es cierto que me amas y sientes en el alma la paz y la esperanza que ha puesto en mí tu Dios ayúdame a ser bueno yo anhelo ser tener calma enséñame la senda del bien y del amor si es cierto que me amas estrechame la mano y enfréntame a la vida anímame a luchar ayúdame a ser libre yo quiero ser tu hermano que amar no es sentir lástima amar es enseñar muchas gracias muchas gracias no sé de quiénes gente necesaria nos vemos el sábado que viene hasta entonces sin dudas nuestros consejos harán que tomes la mejor decisión a la hora de adquirir un producto o servicio préstales mucha atención inicio de espacio publicitario verano dos mil quince su radio le da la hora nueve horas cincuenta y seis minutos dos dios cincuenta y seis cincuenta cincuenta y seis presta centual por cincuenta y seis millones y seis ûr